La fiesta de la cubanía llega esta vez desafiando difíciles contextos. Dedica sus jornadas a homenajear los aportes de Bayamo al proceso conformador de la identidad nacional y a las diferentes expresiones de nuestra cultura, entre otros importantes sucesos. Como ya es tradición, el agasajo abrió sus puertas con el recorrido del objeto patrimonial que le preside y que en esta oportunidad se trata de la partitura que el destacado músico y compositor Emilio Grenet hiciera el poema Quirino con su tres, escrito por Nicolás Guillén. Considerado el mayor jubileo de pueblo e intelectualidad que tiene lugar en esta provincia oriental, el festejo por la cultura cubana rinde tributo al poeta Nicolás Guillén y a lo más auténtico de nuestras raíces culturales. Cuando se pensó la fiesta de la cubanía se pensó un concepto, la cubanía, y eso se celebra. Solamente ser cubano es una fiesta, porque es un privilegio. Más de 200 propuestas artísticas podrán disfrutarse aquí en estos días de agasajo. Entre ellas destacan exposiciones museables y pictóricas, conferencias, conciertos, presentaciones de libros, puestas en escena, descargas trovadorescas, muestras de audiovisuales y el evento teórico Crisol de la Nacionalidad, eje del trascendental evento que cada año ahonda en los orígenes de nuestra génesis identitaria.